El gobierno de Nicaragua, a través del ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, canciller Denis Moncada, emite una carta para su homóloga salvadoreña, Alexandra Gil, donde condena y rechaza una misiva recibida por la funcionaria, que según Moncada, ella se refiere en términos ofensivos e insultantes a ciudadanos nicaragüenses, sin embargo, no señaló exactamente a quiénes. Moncada acusó a Gil de entrometerse en asuntos internos de Nicaragua mediante reclamos indebidos respecto a su ex cónyuge Arturo Cruz, candidato a la presidencia de Nicaragua y quien actualmente está detenido por una investigación de supuesta traición a la patria. Sabemos además que sus presiones, amenazas y chantajes se han extendido al ámbito del SICA, cuya Secretaría General corresponde por derecho a Nicaragua, impidiendo usted con conductas personales inapropiadas, incorrectas e ilegales, el consenso reglamentario en flagrante violación del Tratado de Tegucigalpa, afirma la misiva. También en la carta aseguran que mezclar intereses personales, chantajear, amenazar y obstruir la gestión entre estados por motivos ajenos a su representación oficial, constituye un delito de obsurpación que debe ser investigado en su país. Aseguran que el Estado de El Salvador abrirá la investigación correspondientes por delitos de abuso de poder, amenazas, intimidaciones, chantajes y extralimitaciones, incluyendo la jaxtanciosa referencia a sus propios vínculos con gobiernos extrarregionales, buscando precisamente presionar para lograr objetivos injerencistas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.